El mercado de la tecnología argentina requiere cada vez más profesionales especializados. Una opción para estudiar de forma gratuita, de manera online y en cualquier parte del país es Talento Digital, un programa de becas nacionales de formación profesional que tiene el objetivo de reducir la brecha entre capacitación y oferta laboral. Se trata de 10.000 becas que se dividirán en distintos cursos, entre esos programación, marketing digital, big data, soporte técnico, etc. Requisitos para la inscripción, ser mayores de 18 años, tener el secundario completo o estar en el último año. Otra opción es presencial y académica. En nuestra provincia, la Facultad de Ingeniería, dependiente de la UNJU, ofrece carreras de pregrado, grado y posgrado orientadas a la industria tecnológica. Las ofertas son gratuitas. Las carreras tecnológicas son Analista programador universitario con una duración de 3 años que se dicta en Capital y en San Pedro de Jujuy. Ingeniería informática. Tiene una duración de 5 años y se dicta en Capital. Licenciatura en Sistema. Dura 5 años y se dicta en Capital. Especialización en Gerencia y Vinculación Tecnológica. Es un posgrado dictado en Capital. Según la Cámara de la Industria Argentina del Software, se espera que este año se sumen al mercado laboral 9.500 personas especializadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en todo el país. Se estima que 6 de cada 10 adultos no tienen las habilidades TIC necesarias para los trabajos emergentes.